Si me permitís que os dé un consejo, que van a ser dos, pero bueno, si me permitís que os dé un consejo es guardar balas porque la verdad que Urquiola te pone en tu sitio. O sea, tampoco os fíéis de la altimetría, que ese es el segundo consejo, porque cuando parece que igual has hecho la parte más dura y que va a venir un descansillo y tal, igual aprietas un poco más de la cuenta pensando que luego vas a poder coger un poco de aire, pero la verdad que esta es última rampa y sobre todo también esta última recta. Pues como veis ya estamos en Durango, estamos completamente aquí en la zona de la feria de Durango y aquí justamente en este sitio, ya me estoy imaginando ya un poco cómo será el rollo, pero bueno, aquí es donde se montará el arco de salida, que al final es donde arrancará esta Gran Fondo Vive Transmiscaria. Cosas importantes a tener en cuenta, justo aquí al lado de Meta, el mismo domingo, si tanto si queréis tener alguna ropa para cambiaros o queréis también encontraros luego arriba alguna historia y tal, tendréis un servicio de consigna, esto quiere decir, sabéis que la marcha empieza aquí pero luego acaba arriba, en Urquiola, entonces cualquier cosa que queráis encontraros arriba sin tener que bajar, pues podéis dejarlo aquí que luego ya la misma organización os lo subirá. Entonces, arrancamos aquí a las 8 de la mañana, por delante un recorrido de los que hagan la larga, que es como mi caso de 179 kilómetros con 3.900 metros de desnivel y los que hagan la corta, pues tendrán un recorrido de 120 kilómetros, un poco más, con 2.500 metros de desnivel, que la verdad, para ser una media fondo, la verdad que también tiene lo suyo. Las dos, eso sí, no os vais a librar, acaban en Urquiola, porque al final el lema de la propia prueba ya sabéis que es el santuario te espera, así que bueno, ahí nos veremos. Lo dicho, a las 8 arrancamos aquí y yo ahora lo que voy a hacer en este vídeo es poco a poco ir haciendo parte del recorrido, resaltando algunos puntos críticos y también los más importantes en cuanto a puertos, para que los vayáis viendo. Para todos los que vayáis a venir en coche y no traigáis algún familiar que no sabes dónde dejar el coche, no sé qué, no sé qué, no sé qué, va bien, va bien, va bien. Las cosas importantes, podéis dejar el coche tanto aquí en Durango, que al final todo el tema de servicios de fisioterapeuta y todo eso, las duchas y todo eso, estarán aquí en Durango, o si no, como consejo, os digo que podéis dejarlo en Mañaria, porque así os saltáis, toda la parte de ella no que hay desde Mañaria hasta Durango, y así por lo menos ya sabéis que tenéis el coche, luego si queréis acercaros en un momento, pues ya lo tenéis, porque como os decía antes, la prueba en sí acaba arriba, entonces bajáis y pum, ya tenéis las duchas y el servicio de fisioterapia aquí y todo eso, así que lo dicho. Vamos para adelante, que tenemos un largo día por delante de además unos cuantos puertos, no voy a hacer todos, pero bueno, ya os iré contando. Bueno, pues aquí arranca este primer puerto de la Gran Fondo Vive Transluizcaya, el puerto de Campazar, un puerto que, bueno, por lo general suele tener bastante tráfico, pero bueno, este día menos, pues vamos a poder disfrutar de estas subidas sin el peligro de que, pues un puerto nos pase cerca, no nos pase cerca. Con esta reta ya estamos poniendo fin a este primer puerto de la Gran Fondo Vive Transluizcaya, puerto de Campazar, lo dicho, 5 kilómetros, 5 con algo, al 5 con algo por ciento, no es un puerto muy duro, pero recordad que son 8 y al final esto se va a hacer largo. Bueno, pues estamos ya en Eibar y esto significa que empieza el territorio Comanche, segundo puerto de esta vive Gran Fondo Transluizcaya y aquí empieza el puerto de Ishua. Justamente más o menos por la parte de la mitad del puerto de Ishua, encontraremos una parte en la que vamos enlazando varias curvas y en los que ya veréis que al final la pendiente también poco a poco se va empinando y esto al final, pues junto con el puerto de Campazar y todos los que vienen por delante, pues no hacen más que reafirmar la idea de que hay que ir regulando y bueno, poco a poco, que ese es el objetivo de la marcha. Bueno, pues ya veis que estamos llegando ya a los últimos metros de Ishua y justamente en este cruce es donde, para los que más despistados o no conocen bien el puerto, pues aquí es donde se hace la bifurcación entre Arrate e Ishua, que si tiramos recto es donde acaba la vuelta al País Vasco, el final de llegada y para la izquierda vamos dirección de Mar Quiña y aquí arriba es donde coronamos ya el puerto de Ishua. Y ya estamos aquí arriba de Ishua, que sepáis que el hecho de subir un puerto tan duro como este al final tiene su recompensa porque justo ahí arriba es donde se da el hábito. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya veis, estamos aquí ahora justo en Busturia, esto que se ve aquí al fondo es la isla de Izaró y precisamente quería parar aquí porque la verdad que esta marcha tiene como una cosa muy curiosa, ¿no? que al final venimos, llevamos ya pues cerca de 80 kilómetros, todo metido entre montañas, subiendo puertos y todo eso y al final justo de repente aparecemos aquí a esta zona de par, eso sí, para afrontar otro puerto que ya veréis aquí en adelante, que es el puerto de Sojuve, que este también es de los que ya por el kilometraje que llevamos y también por el propio perfil del puerto, pues va marcando, o sea, va a ir marcando en las piernas, pues eso, que al final es un desgaste. Bueno, ya veis que Sojuve es un puerto que al final pues no es que tenga un gran encanto, es un puerto que es bastante ancho en cuanto a calzada y al final la cosa se va pues a casi 4 kilómetros y medio y lo que sí que es verdad es que lo duro duro realmente empieza pues a partir del kilómetro 2, un poquito antes incluso y atentos porque son 4,5 kilómetros al casi 8% de desnivel, ahí es todo. Bueno, pues ya vamos coronando poco a poco este puerto de Sojuve y eso, como os decía, kilómetro 122 de la Gran Fondo, de la Grande y aquí arriba es donde nos esperará el avituallamiento que como anécdota está que en los primeros años pues ofrecían pasta y arroz y todo eso, pero se ve que la gente, yo es lo que no entiendo, se ve que la gente pues no comía, al final sobraba y creo que este año, si no me equivoco y por lo que me han podido comentar, pues ya lo van a suprimir, pero bueno, me han dicho que habrá buenos avituallamientos. Bueno, pues como veis ya nos estamos acercando aquí al inicio puerto de Urquiola, aquí ya haremos ya 172 kilómetros y aquí en esta rotonda, justo aquí donde empieza, pues es donde veremos el cartel de Comienza Puerto, que al final lo que tenemos que hacer es tomar la rotonda por fuera ya que es donde estará la manta del chip y todo eso y aquí arrancará tanto el segmento cronometrado como el segmento de Strava. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rampa, 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 actuario, no sé si asantiguarnos a pedir la paz, ok, pero voy a afinar de esta gran fondo vive también, calla. Bueno, pues yo creo que las imágenes ya han hablado por sí solas, ¿no? Después de Campazar, después de Ishua, después de Soyuve, después de Monte Calvo y después de subir esto, que esto la verdad que es una encerrona, podemos decir que de esta manera hemos repasado pues digamos que los puertos más significativos del total de 8 que tiene esta gran fondo vive Transvizcaya, así que lo dicho, el próximo 3 de junio os espero a todos aquí, recordad también que tenéis un sorteo activo pues para los despistados de última hora, pues si alguno quiere participar, pues también para que participe en el sorteo y le pueda tocar una inscripción, así que lo dicho, el próximo 3 de junio nos vemos aquí en Durango o en Urquiola, como prefiráis y yo creo que lo más que puedo decir es que a cada uno Urquiola le ponga en su sitio y nos veremos aquí y ya compartiremos anécdotas y todo lo que haga falta, así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar chavales. Gracias. 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 Gracias.